Los monitores deportivos y los trabajadores de la Delegación de Deportes del Consistorio han comenzado en estos días a recibir la formación adecuada para el uso de los nuevos desfibriladores adquiridos recientemente por parte del Ayuntamiento de Gines para las instalaciones deportivas municipales. El alcalde Romualdo Garrido y el delegado municipal de deportes Manuel Camino estuvieron presentes en la primera de estas acciones formativas encaminadas a dotar al personal de esta área municipal de la formación adecuada para su manejo, completando con ello su preparación en materia de primeros auxilios. En total, a lo largo de los próximos días se van a desarrollar en la localidad hasta tres cursos impartidos por personal especializado en la materia. Con la incorporación de estos dos nuevos desfibriladores ya son tres los sistemas de este tipo disponibles en las instalaciones deportivas municipales, en concreto en el pabellón cubierto, en el polideportivo y la piscina y en el estadio municipal Nuevo San José, que se convierten ahora en unos espacios más seguros gracias a unos dispositivos que salvan vidas.